Momento de ponerle buena música al programa porque tenemos a Iñaki aquí en la revista el día que nos trae su nueva propuesta musical. Bienvenido, el Don Tom. ¿Cómo está? Un gusto poder estar en tu programa, Caterine. Y bueno, madrugando para poder empezar a hacer los medios, el primer canal que estoy visitando con mi nueva propuesta musical. Así es, en el ritmo de reggaetón. Claro que sí, ritmo urbano, el reggaetón es lo que está de moda y es la nueva producción que les vengo a presentar. Y es lo que está de moda, ciertamente. Yo ahora que tenía a mis sobrinitas, todo el tiempo ellas quieren estar escuchando eso. Y qué bueno, Iñaki, que saque una propuesta a usted, que es el Don Tom aquí en Santa Cruz, que le pone el ritmo justamente en este ritmo. ¿Qué se llama la canción? Se llama Usted Quiere, es el primer tema que estoy lanzando, extraído de mi álbum que ya viene en camino. Estamos en pleno proceso, ya vamos por cinco temas grabados y este es el primer corte de talla internacional que, bueno, lo estamos presentando ya a los medios televisivos. Por favor, nosotros queremos escucharlo. Para que la gente lo pueda seguir a través de sus redes, haga la invitación. Bueno, me pueden ubicar como en el Facebook, como Iñaki de Bolivia, y en todas las redes como Iñaki el Don Tom, ya sea en Instagram, en YouTube y en Twitter, también Iñaki el Don Tom, ahí me van a encontrar y pueden descargar mis canciones, mis producciones que vengo realizando. ¿Este tema ya no vamos a poder descargar? Claro que sí, ya está habilitado también en el SoundCloud. Usted pone Iñaki el Don Tom, usted quiere y ahí tiene la opción para poder descargarlo del tema. Bueno, yo sí quiero escucharlo y la gente también ahí en casa para disfrutar de esta propuesta musical estreno aquí en la revista Al Día Iñaki. Adelante. Al Día Iñaki el Don Tom, usted quiere y ahí tiene la opción para poder descargarlo del tema. Adelante. 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 Mami, solo quiero tenerte así, ella quiere que la toque, quiere que la bise, quiere que le di pa 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 pa. Usted siente que me noticé, y yo la voy a robar, y me la voy a comer a besos. Usted siente que la conquiste, siente que me va a llevar, que también me va a comer a besos. Y yo, y aquí, el doctor, y él dice, me telecomunicación. Y yo, y aquí, el doctor, y él dice, me telecomunicación. Me telecomunicación.